Música ¿Qué tal Ricardo? Hola ¿Qué tal? ¿Se ha gafas de moda? Bueno, las gafas ¿Son las mismas que las de Escocia? Bueno, voy cambiando Necesitamos nuevos puntos de vista, Quique ¿Resumido Pou? No, yo creo que un cineforum sin alguien con gafas Tiene poca creabilidad Porque tu bigote mexicano ya ha hecho lo que ha tenido que hacer Poner en el número uno de países que más nos ven A nuestros queridos amigos de México Saludos Sí, hemos vuelto Han vuelto a México Lo cual el bigote Quique tiene que seguir ahí Y la gafas de Pou, pues a ver qué traen A ver qué nos traen De intelectuales franceses Falsos intelectuales Me encanta Bueno, de hecho ya en Back to the Future Ya hablamos de De este libro Que era ¿Cómo le daba el palo este? Que era Godard ¿Cómo se llamaba el título del libro? Que el profesor Y que Carlitos Recomendaba el libro de los falsos intelectuales Ah, sí, sí, sí ¿Os acordáis? Sí, era Me cago en Godard, creo Me cago en Godard, sí, sí Dándole caña, como decía Carlos A los que supuestamente no sabemos de cine Pero claro, tú el otro día nos pusiste otra vez la reseña de tu biblia de Carlos Aguilar Sobre la película que había recibido por parte nuestra en Cineforum Pues unas notas espectaculares ¿Cuál fue la última que trajimos aquí? Sí, el beso desnudo Una luz en el Lampa, perdón Sí, sí De Naked Kiss ¿A Aguilar no le gustó? Pues el señor Paul Le metió un palo Pero, o sea Si no recuerdo mal Decía literalmente que bordeaba el ridículo O que caía en él varias veces, no sé Claro Sí, un palo increíble Por eso me acordé de los falsos Pero no solo con esa No solo con esa Porque esta semana he estado repasando Lo que dice Aguilar de las pelis de Fuller Y para mi sorpresa No solo destroza Una luz en el Lampa Sino que De manos peligrosas Que yo creo Que es una obra maestra Aunque Cristino ya me ha dicho por Twitter Que, bueno, me lo ha puesto en duda Pero Carlos Aguilar la califica de Subproducto menor Ya me he quedado En plan A ver En fin Bueno Ahí está La polémica Está servida Nosotros nos hacemos llamar Cineforum Trayendo películas sesudas Y no tan sesudas Como Back to the Future Que me ha sorprendido Porque claro Haciendo la edición A nueve Nueve y medio O sea Unas notazas Una cosa espectacular Para que luego digan que Pues eso Que por menos aquí No somos sospechosos Porque en las notas Oye Detrás del discurso Podemos ahí Manejar Pero luego con las notas Queda bien claro Nuestro Nuestro manual De Carlos Aguilar Venga ¿Cuál es el rate? Bueno Hasta tenemos una sección Que es de Melanie Que se llama el Mail rate Porque ya Desde las chislas Le pone nota En esa otra visión Y hablando de visiones Pues oye Bienvenidas Esas gafas Bienvenidas Ese Pou Que Melanie No reconocía Y que Que a ti todavía Te choca Yo Quería a alguien Con gafas Entonces Yo soy feliz Me choca Porque Tengo mala memoria Pero Pou Siempre ha sido Muy presumido Y no hay más Que verle Cómo se viste En las bodas Por ejemplo Como es un poco También transgresor No solo Presumido Sino que Trata de De sorprender ¿No? Por eso Se va de vacaciones Y se coge Locomotoras De vapor ¿No? Sí Bueno Eso es muy transgresor Claro Yo todavía Tengo que digerir Lo de Harry Potter Que Que me cayó Un poco Como una sorpresa ¿El qué? Te cayó Como una sorpresa Que me guste Harry Potter Que seas tan fan No, no Que te guste No Que te guste No Que seas tan fan Ah Bueno Tan tan A ver Tampoco exageremos Pero sí Quiero decir Que no cogí el tren Ese porque fuera El tren de Harry Potter Cogí ese tren Porque tenía una ruta Espectacular Y resulta que lo han Aprovechado para La película ¿No? Pero No lo cogí Porque fuera El tren de Harry Potter Pero bueno Ya que voy Pues me hace gracia Porque es verdad Que Asperis Me gusta mucho Y los libros También Me los he leído Para que no Lo ubiquen Pou Recomienda Di dónde fuiste Para los que sos Igual que tú Más Fans de Harry Potter Bueno Sí Hay un tren Que es el Que se llama El Jacobite Express Que sale Desde Una ciudad Que se llama Fort William En Escocia Y que va a parar A otra ciudad Que se llama Mal Lake Bueno No sé cómo se pronunciará Mal Lake Y hace una ruta De ida y vuelta Y pasa por el famoso Viaducto De Glenfinan Que es el que sale En la película Y es un tren De vapor Que coge Pues Mucha juventud Disfrazada Con una película Y bueno Pues Es un bonito Un bonito recorrido Pues aquí Con los minutos Del costumbrismo No es que pretenda Hacer tiempo Porque Técnicamente Somos más En este cineforum De entrada Somos tres Pero más tarde Vendrán en el Harry Potter Express O en el Transiberiano O en el patinete Pues Entiendo que Oriental Paradiso Mi otro Amigo Hoy que hablamos Del mundo oriental Hoy que daremos Una película japonesa Ya con el nombre Oriental Paradise Luego Navajo Creo que también viene ¿No? Y Al Prufasó Que ha dicho Que venía Más tarde Del profesor Por temas Logísticos Pues Luego Eran entrando Para darle ritmo Para meterle más leña A esta locomotora A ver cómo se arranca Quique Lógicamente me espero A A nuestra sección Que tenemos De los titulares Pero ¿Cómo queréis Que lo hagamos? ¿Tenéis alguna Tienes alguna Preguntita? Claro Como yo soy El host Hoy Para no estar hablando Todo el rato De yo mismo Conmigo mismo Pero lógicamente Voy a Arrancarme Con la Con la intro Luego ya irán Entrando Pero ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno La pregunta que siempre hago No Entiendo O no Pero Entiendo que lo habéis visto Como yo también Es la primera vez Y me vuelo Que va a ser lo mismo Para los demás Quizá oriental Ya la conocía Que es el experto En cine asiático Pero Que sepa la gente Que yo una vez más Me pongo deberes Y Eso sí Me encanta Lo que se llama La nube El bar japonesa La nueva ola japonesa De los 60 Mediado de los 50 A finales Mediado de los 70 Se considera que Que duró Y como he sido Fascinado Por películas Que descubrí De esta De esta nueva manera De hacer cine Pues Pues Me topé con esta película Sin saber absolutamente nada Me olía Que tenía cosita Que tenía alguna cosita Y dije La voy a traer a Cineforum Y Y con riesgo De haber traído algo Que dice O vaya Pero no No Parece ser que sí Es una película Capital 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 dentro De lo que se llama La nueva ola Del cine japonés Riesgo Cuando Sabes que la película La edita Criterion Ya Creo que Es como Un aval De que por lo menos Un cuesco No vas a traer Es decir Porque esta gente No edita cualquier película Entonces Creo que Si apartes De que hay una edición De Criterion Bueno Sabes que eso es una película Que Me gustará más o menos Pero es una película Que va a tener Miga ¿No? Lo creo Vale, vale Tú lo dices Que es verdad Por la edición Bueno No sé cómo la Que está Sí, sí Por la edición Por la edición Que encontré Física Correcto Que está editada también Pues que la Criterion Es americana Pero que está También tiene un departamento Inglés Y que también tenía Su Su edición inglesa Pale Flower Es la película Que traemos Hoy 1964 Una hora 36 Título original Curiosamente La han traducido Prácticamente Literal Incluso Como siempre Sabéis Que tengo Mi amigo Japonés Le he hecho Un amigo British Japanese Le he hecho La consulta Nosotros Como ya habíamos Traído aquí A Titano ¿Os acordáis? Hanabi Pues ya nos tenía Que sonar Ah, Hanna Hanna es Flowers La película El título original Se llama Kawaita Hanna Con lo cual Pues sí El título es ese Dry Dry Flower Me ha dicho Mi compañero Flor seca Flor seca Sí Curiosamente Es la traducción Literal Que se ha dado En Sudamérica Y creo que en España También Que es Flor seca No Pale Flower Solo cambia ese matiz En el título original Estas cositas Que nos gustan Más que nada Porque es el título original Que siempre nos dan las pistas Pues sí Sería más Flor seca El título El título De la El título Literal Japonés Pero sí Sí Esta Esta es la película Que a ciegas Pau Pese a todo Porque igual A mí No me hubiera gustado Pues Me he tenido que ver Al igual Que Que vosotros ¿Qué tal La copia? Lo digo Que hay un enlace La gente Que nos sigan Preguntando Pues sí Tenéis el enlace Esta película Está No en YouTube Pero tiene un enlace De la copia De la Criterion Que se ve bastante bien ¿No? Con subtítulos En inglés Sí Sí Se ve muy bien Y bueno Los subtítulos La verdad es que Tampoco hay tanto diálogo Los subtítulos Se siguen perfectamente Yo creo No es una película Hay mucho silencio De estos samuráis ¿No Pau? Pues sí Yo ha sido una de las películas Que Que he asociado inmediatamente ¿No? Hablaremos un poco más adelante Pero Claro que venía en mente El samurái No sé si Por el samurái Es posterior a esta No sé si Esta película Está influenciada Por el cine anterior De Melville Como Bob Leflambleu Por ejemplo Pero Luego está el samurái Que probablemente También tenga algo De esta película ¿No? Sí Hay vasos comunicantes Vasos comunicantes Claro Los mismos vasos comunicantes Que Que se asoció Periodísticamente A la denominación De la nueva ola japonesa Que la llamaron La Nouvelle Bac Pese a que Pese a que son procesos Que aunque pasen En el mismo periodo de tiempo No hay que No hay que No hay que No hay que hacer Copy-paste Porque unos nacieron Como críticos de cine Todos cada una Y como una configuración Muy unida Mientras que aquí Todo fue como mucho más Irregular No pertenecían A una misma asociación Ni a ninguna revista Perdió nada Con lo cual Incluso empezaron La Nouvelle Bac Era fuera del sistema De producción Clásico existente Mientras que los japoneses Empezaron a hacer Este tipo de cine En los propios estudios Y más adelante Es cuando empezaron A salirse Y curiosamente Esta película En la filmografía extensa De un director Que casi tiene Pues vamos Noventa y pico El director que ahí traemos Que yo no conocía Sinoda Marshiro Sinoda O sea Nació en los años 30 Y este director Todavía está vivo O sea que Es increíble Tiene casi 30 películas O más de 30 películas Esta es su película Número 9 Y es la primera película Que él hizo De una manera independiente Es decir En unos estudios independientes Porque de otra manera Hubiera sido imposible Tocar los temas Que se atrevieron a tocar Toda esta Nueva generación De directores Curiosamente Aquí ya hemos traído Algunos La mujer en la duna Pues el director Que era Tessi Jajara También Era representativo Onibaba Que también lo traje yo Curiosamente Aunque esté Más en la Pues que lo veíamos Que estaba en la época feudal Pero ya tocaba otros temas Nada épico Pues Que el director Se llamaba Mi querido Onibaba Caneto Oshindo Y Onibaba no hay programa Qué lástima Fue de los Pero no grabamos Con lo cual Todo lo que hemos ido Aquí trayendo un poco Pues Pues sí Sí Y el más representativo De todos los directores Que este sí que no ha venido Que sería Oshima Hay una cantidad de directores Y que todos estos Hacen como Bueno Los que rompen Con todo el cine De posguerra Que se estaba haciendo Y se atreven A tocar temas Pues eso Hablábamos de Muñoel El otro día Con ese título Que eran Los Olvidados Pues ese cine De El foco en los marginados Prostitutas Yakuzas Nada épicos La juventud Ante el sistema La liberación De la mujer También Como todos los temas De la nueva De la nueva ola Y Y esta película Es Es un ejemplo También De De las nuevas vanguardias Y de esos temas A nivel estilístico Y a nivel de contenido ¿No? Como dice el director Esta película No la podría No la podríamos Haber hecho En En unos estudios Como parte del rodaje Bueno prácticamente Todo el rodaje De exteriores Hubiera sido imposible Porque no existía No existían Licencias Para rodar Como tuvo que rodar De Stranquis Sin papeles Sin autorizaciones En En Tokio Okinawa Creo que era Yokohama En Yokohama En Yokohama Donde se fue a rodar Porque era donde había Más Más presencia americana Para poder Evitar Preguntas Y decir Oye ¿Qué estáis rodando? Ah Tenían miedo De que les controlaran La película Que me tiran mano Y Y es realmente Pues Ese tipo de películas Que a mí ya sabéis Que me gustan Porque Estilísticamente Formalmente Y ese blanco y negro Que por cierto Poe a mí me ha recordado Un montón A la que vimos en Sitges De este director Hong Kong Que no reconozco Que yo Yo no conozco Pero Nos gustó bastante La de Limbo ¿Te acuerdas? Ese blanco y negro Esas suciedades La calle Bueno Ha habido conexiones Pero es verdad Que también ha habido Rógicamente Conexiones Estaba pensando En el otro Que a mí me encanta Que es Germán Neville Yo veo mucho De este tipo de cine De cine negro Porque esta es una película Pues atípica Yo tampoco la veo Que sea una película Yakuza Pero es uno de los temas Pero es cine negro Y para empezar Decir que es Seguramente La punta de lanza La primera película De yakuza De cine independiente O no de yakuza Pero de la De esta nueva Generación De directores japoneses Que empezaban a asomar Bob el jugador Es una de las influencias Que yo también He estado viendo Todo el rato En la película Y me parece Me parece fascinante Y me parece fascinante Hablaremos luego Yo creo que En esta película Aparte del director Están los estudios Que hacen posible Esta grabación Pero es La banda sonora Y cuando digo La banda sonora Es Cómo 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 se coge El sonido Y la música Y se crea Esta especie De Banda sonora De nueva vanguardia Tan casi experimental En una película Que para 1964 En Japón Es verdad Que no llegó A tener Premios internacionales Fuera Yo nunca Había oído Había oído Hablar de ella Pero la comparo Con otra Que si pasó Fronteras Como fue La mujer En la duna Y Y yo no No Vamos No entiendo No entiendo Cómo no sé Bueno Puedo entenderlo Se estrenó En el 64 En Japón Tardó 10 años En estrenarse Por ejemplo En Estados Unidos En Francia También llegó muy tarde A nosotros Ya ni te cuento Con lo cual Siempre los problemas De distribución Con el cine oriental Pues Hablando del éxito Del fracaso Esta que es Otra película Que hemos recuperado Pues no Esta fue una película Que pese a la sorpresa Del director No se lo esperaba Porque Era bastante Inmoral Por los temas Que tocaba Y era para Una calificación De adultos Pues fue una película Que Que encontró su público Y que fue Controvertida Pero tuvo su éxito Sí, sí Bueno Yo tenía una pregunta Que ya un poco La respuesta Es que Si era La primera película De Yakuza Porque yo creo Que eso es una película Donde Aparece la Yakuza Como un Como no Como algo importante Porque claro Yo todo el cine Que he visto De mafias japonesas Y donde aparecen En estos temas Del juego De la prostitución Ya es posterior Es el cine De Fukasaku De los 70 O las películas De Suzuki El Tokyo Drifter O Las de Reiko Ike De las chicas malas Sex and Fury Donde también aparece Ese juego de cartas Ya con mucha importancia Pero Me imaginaba Por el año Que era esta Que probablemente Fuera Una de las primeras En meterse En estos Berenjenales Y esa era una De las preguntas Que tenían Porque claro Eso le da Valor Si Noda Cree que sí Que cree que El éxito de la película Fue el atractivo Que tenían Las secuencias De Pues eso De juego Porque él trataba De De decir Bueno Cómo 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 fue posible esto Y es precisamente Y en eso Sí que él tiene Y en eso Sí que él tiene La responsabilidad Total Igual que en otras cosas Pues no Por eso le doy Tanta importancia A la banda sonora A cómo fueron Cree Cómo fue creada Porque la banda sonora En esta película Va creada Va conjunta Con los sonidos Sonidos y banda sonora Fueron Fueron todo Creación Y grabación En estudios Ya en estudios Con sintetizadores Con mezcla No fue ya Una orquestación Hubo orquestación Pero no fue El método clásico Pero volviendo a Volviendo por ejemplo A la anécdota Graciosa Que cuenta él Es con Con su Con su guionista Porque esto es una novela Que él Que se adaptó Pues el guionista Había escrito Por ejemplo Para la secuencia De la De la apuesta Pues Una Un par de líneas Y fuera Claro Si no da Habían escrito Mitad y mitad Y De las secuencias Del Del gambling De las De las Apuestas Que me sale todo el rato En inglés Y decía él De las que había escrito Baba Del guionista Era una línea Y pam Y él Bueno Él se recreaba Y entonces decía El guionista Pero no hombre Pues si esto En una línea Ya está Y él No, no, no Esto lo quiero hacer así Pero al final El muy cuco dijo Vale Haremos como Vale, vale Un par de líneas Y ya está Pero luego Cuando vemos Cómo se recrea Él Cómo mueve la cámara Cómo se fija Cómo empieza esta película Los créditos Pues Fue muy bueno Porque en el día Del rodaje El guionista Pero ¿Qué has hecho? Eso es lo que te ha dado la gana Con lo cual Ahí sé que Él tenía muy claro Porque él lo decía Dice Yo no puedo Quitarme de un plumazo Las escenas De las apuestas Porque para mí Es el auténtico drama De la Para mí es el Es el auténtico drama De la película Pues mira Que a mí Las escenas De las apuestas Se me han hecho Un poco Largas Pero Sí Hay que reconocer Que es claro No es porque Estén filmadas Es que es maravilloso Cómo están rodadas Y cómo Y cómo están Y cómo están Sonorizadas ¿No? Porque claro Sí Cuando te pones A buscar información Y piensas Ah Que llamaron A una pareja De bailarines De una especie De claqué Bailarines japoneses Porque El compositor Y hay que decirlo Toru Takemitsu Dijo Quiero que me grabes Todos los sonidos Pasa que los grabó él Quiero grabar Todos los sonidos De la película Independientemente Para mezclarlos Con la Para mezclarlos luego Con Como si fueran parte De la partitura Con la música Y para estas escenas En las cuales Están ellos Moviendo las fichas Todos los jugadores Están como barajando Había una pareja En una tarima Que pusieron Como de claqué En los cuales Empezaron ellos A bailar Eso se grabó Y fue Y fue Introducido Luego En las secuencias En las secuencias De De hecho Para que lo dices Es posible que toda la película O casi toda la película Esté redoblada Porque hay Me ha dado la sensación De que había Una falta de sincronía A veces Entre lo que El diálogo Y Y los actores Y ahora que está diciendo Que el sonido Fue tan Sí, sí Fue de estudio Fue tan tratado Pues sí Si has tenido esa tal Porque sé que tú Eres nuestro experto En Pues que lo hayas notado Yo no lo he notado Pero Sí, sí Puede Puede ser perfectamente No, el sonido Es una cosa El sonido No sé si decir sonido O música Es una cosa Que destaca En esta película Es que es eso Lo que decía Lo que decía El director Sinoda Dice No encuentro Escucho la banda sonora Y es muy difícil Ver la transición De lo que son Los sonidos Y la música Porque no hay Una línea definitoria Está todo Remezclado Sí que es verdad Que en las secuencias De juego Pues están oyéndose Al principio En una de ellas Se está escuchando Él Y creo que Estás visualizando Dos bailarines Puedes llegar A visualizarlo Por un momento Pero luego ya enseguida Pam Empieza a mezclarse Con Con esa Con esos sonidos Disonantes Porque era algo Que el director Tenía clarísimo Que quería hacer Una banda sonora Y tú no lo puedes explicar Quique Completamente Disonante Pero Sí Ahora sí quieres hablar De eso Pero yo Es que justo Quería preguntaros Acerca de eso Porque Ahora dices Que fue algo Más o menos innovador En la forma En que se hizo Pero a la vez Es algo Que me resulta Muy clásico De cine japonés Estos Esta especie De Mickey Mouse Que hacen Dramático Esos sonidos Esos sonidos Desgarrados A veces En realidad Sí Ahora no puedo Ponerle fecha Pero sí me parece Que es muy A lo mejor Este tipo Fue el que empezó Un poco esa idea Pero Algo que se ha quedado En el cine japonés Porque estaba muy presente En el cine japonés Ese tipo de reacciones sonoras Un poco desgarradas Un poco de alarido Un poco de Sí Todo eso tan orgánico Que hace que Que hace que Que estés Pues como el Mickey Mouse En tu cerebro Está visualizando Las imágenes De una manera Más emocional Pero aquí lo que pasa Es que lo mezclan Lo están mezclando Con sonidos de jazz Se están Se están metiendo Y ya llegaremos A una de las secuencias Claves de la película Con una Con una música sacra O pedística ¿No? O sea Aquí hay una serie De cosas que dices Cuidadín Porque incluso Para Japón Fue muy shocking Ese tipo de bandas sonoras Pero es que Pero es que Cuando se estrenó Fuera en Europa También era Algo que no 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 Que era muy innovador ¿Entiendes? Y eso se dé mucho A la ocupación americana Todas las influencias Las nuevas generaciones Que quieren Que quieren experimentar Que quieren romper Con modelos tradicionales Hay una Hay una Hay una fusión Hay una fusión Que es quizá Donde nos encontramos Tan cómodos Los occidentales Cuando vemos Este cine ¿No? De la nueva ola japonesa ¿No? Porque En la secuencia Que está sonando Esta área Y ven los escenarios Las decoraciones Los crisales Todas las Esas especies De simbología Cristiana O sea Es muy occidental O sea Ahí me pones Actores Occidentales Y decía Melanie Melanie Tú me pones ahí Andy García Robert De Niro Al Pacino Te pones a todos estos Y ¿Y qué? Te está chirriando algo Porque esto es La visión El punto de vista Japonés No Yo creo que aquí Se puede hablar De otra cosa A mí esta película Me ha costado Y en parte Creo que me ha costado Porque en esta película Creo que sí Hay códigos Culturales Que no todos Entendemos ¿No? O yo al menos Tengo la sensación De que De que me ha costado Entender ciertas cosas O no las he entendido Directamente En particular La cuestión del juego Hola Adri Hola ¿Qué tal? Ya estoy aquí Lo del juego Ahora que tenemos a Adrián Que es nuestro Ahora que nos lo explique Es nuestro experto oriental Lo del juego Tenías que entender A qué estaban jugando Pero yo no tengo ni idea Hay una parte que no Hay un momento En que solo está sirviendo Para describir A los personajes Y esa tendencia Un poco suicida Que tienen Y que les da igual Y hay una cosa interesante Que es Que el juego No requiere Ninguna destreza Eso me parece Súper importante No es como el póker Que hay que saber Es un juego de azar Es básicamente Apostar a que Uno va a sacar una carta Si lo he entendido bien Pero hay un juego En el que ella Hace algo Que es Muy sorprendente Y yo no he entendido Qué es lo que hace Hay un momento En el que ella Hace algo Que dicen Esto no se ve todos los días O nos ha engañado A todos Porque esto es algo Y yo ahí no entendí Qué demonios había Pero vamos a ver Tampoco es tan importante Claro Yo no necesito De hecho yo el póker Yo no lo sigo sin entender Todas las personas Como un ejemplo De un código De uno de los varios códigos Que yo creo que no he entendido Yo creo que esto No es ni código Es algo muy Es un juego japonés Particular de ellos Pero es como el mus Yo no sé De qué va el mus Yo hasta que ellos No dicen Que ella está apostando Grandes sumas de dinero Y lo está perdiendo No sé si está perdiendo O está ganando Eso es verdad Eso es verdad Yo no sé Si está jugando A lo loco O está jugando De una manera Un poco destructiva O algo así Lo tiene que decir él Estás apostando mucho Y grandes sumas Y luego ella dice Dónde puedo ir a apostar más Sobre todo Si ganan O si pierden No te enteras Hasta que ellos No dicen Que han perdido No te enteras Porque claro Porque ponen la cara De póker Y ya está Nunca mejor dicho Bueno a medida A medida que va avanzando Todas estas apuestas Todos estos juegos Sí que te vas percatando De que ella Bueno está metida Va apostando A lo loco O sea cada vez más Ella no tiene freno En ese sentido Yo creo que eso sí que Por lo menos yo sí que lo veía Es cuando ya reclama Que quiere ir a un sitio De apuestas Más elevadas De decir más fuertes Ya se le queda corto Ya se le queda corto Pero Adrián Te lo tengo que preguntar Porque nosotros No lo hemos descubierto A Másir Si no da Con este cineforum A ciegas Otra vez Ya ha explicado No lo voy a repetirme No lo habías visto Tampoco No no Ha sido puro Adrián Ahora le puedes echar la bronca Con la bronca Que te puedo Poder vivir Sin haberlo visto No me lo puedo creer No no Entonces que sepas Que Bueno Tú ¿Lo conocías a Shinoda? Yo lo conocí a Shinoda La única película Que conocía de él Era una película anterior Que era El lago seco Que era una película De corte Bastante más político Con todos los movimientos Estudiantiles Universitarios Que había En la época en Japón Pero era la única película Que conocía de él Así que Pero únicamente Lo conocía como representante De esta nueva ola japonesa Para Shinoda Sí, sí Pero que he visto Que es uno de los No tanto como los otros Como el director de Onibaba Kaneto Shindo O entiendes O Kobayashi Que también está en esta ola Pero que son como más secundarios Pero los top top Junto con Imamura Pues es Es este Es este más Shiro Shinoda Que yo desconocía Y que entiendo Creo que la película Que tú has visto Era posterior A la del 64 Anterior Anterior Del 61 Del 61 Con lo cual Te he hecho feliz O no? A mí sí Porque bueno Ya lo comentamos Cuando traje La mujer de la arena Bueno yo ya comenté Que una de las etapas Del cine japonés Que más me interesan Que más me fascinan Es esta etapa De nueva ola japonesa De los 60 Y 70 ¿Por qué? Porque considero Que es una etapa Que aparecen nuevos directores Con muchas ideas Con ganas de probar Nuevos códigos Nuevas formas De plasmar una historia Y me parece que llegan A resultados muy interesantes Bueno mi favorito De esta época Es Masumura Por ejemplo Que me parece Un director Súper Súper interesante Que a lo mejor Vendrá un día A Cineforum Y Y esta nueva ola japonesa Es interesante Porque al contrario Que la Nouvelle Vague Francesa Es un movimiento Auspiciado Por las Mayos O sea Por la Sochiku En este caso Con el ánimo De enfrentarse A la televisión La televisión Está quitando Muchos espectadores En el cine Entonces ellos Intentan auspiciar A jóvenes talentos A nuevos directores Para ofrecer Cosas nuevas Que atraigan Al espectador nipón De la época Y es cuando surgen Todos estos directores Me parece interesante Pese a que esta Sí que es una Productora independiente Que por ejemplo Es la que había hecho La condición humana La condición humana Que llegamos a hablar Que era De quién era La condición humana Kobayashi Kobayashi Pues La productora Que se llama Sochiki Es la primera La película Independiente De Sinoda Donde él Dice textualmente La libertad creativa Que encontré aquí Me la ofreció Las imitaciones técnicas Que no me daban Las grandes Las grandes mellos Que eso que has dicho Es verdad La crisis De la televisión Parece que se repite Todo Quique A ver cuando Nuestro debate Sobre la crisis De las plataformas Nos quedamos Sin cine O el cine O el cine De las grandes salas Es para ver Cine infantil Y se acabó En una crisis parecida Se ha ido el padrino O sea que En Estados Unidos En este caso Sí, sí Hay Por paralelo A ver nuestra crisis Tenemos cine infantil Y cine infantil Adulto Tenemos dos categorías Ahora para ir al cine Y cine nostálgico Nos vamos a ver Top Gun Nos vamos a ver El Doctor Strange Y si dices algo Un poquito así Rollo infantil Te caen palos Por todos lados En Twitter Bueno Twitter es normal Se tenía que llamar Palo Twitterlandia Pero en fin A nosotros también Nos caen palos En Cineforum Porque no ponemos Los enlaces de la peli Pero esta la pueden ver Con lo cual Que no se quejen La tienen Sí, sí Me ha sorprendido Muchos cines Independientes japonés No nos caen palos Por no poner enlaces Nos caen palos Porque se creen Que van a ver la película En nuestro enlace Bueno, pues que se pongan A hacer cositas De estas mecánicas Y ya está Y nos pongan de fondo Y ya está Con sus gafotas Que se pongan a estudiar ¿Eh, Quique? Sí, sí Increíble que Shinoda Lo tenemos vivo Y coleando Viéndolo en las entrevistas Parece un director Simpaticón ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esta película Que tuvo el éxito Que tuvo en Japón No pasó Las fronteras? No sé Yo nunca la había oído No tiene premios No fue como la mujer En la arena ¿Verdad, Adrián? No, parece que no Yo la verdad Es que cuando la dijiste La semana pasada Yo me quedé un poco ¿Y esta película ¿Cuál era? Me quedé un poco Pazmado ¿Y esta cuál era? Sí, sí, sí Esto oriental paradiso Aquí, aquí Ampliando tu jardín Sí, sí Pues Hemos comentado Que sepas Hemos hablado De Las nuevas vanguardias En muchos aspectos Y uno de ellos Esta película Hemos dicho Lo de la música Otros Están diciendo A ver Nueva vanguardia ¿Qué más había? Pues bueno Hay una secuencia Psicodélica Son fotos solarizadas Con los negativos Y hay una secuencia Bueno, la secuencia Del sueño Del sueño Es una película Que estilísticamente Pues Hay Hay una voluntad Hay una voluntad De explorar O de hacer De hacer ¿Sabes que me recordó? Lo hemos dicho Lo repito otra vez De hacer cositas como ¿Te acuerdas Limbo? ¿La vistes? Sí Ese tipo de fotografía Sí No sé por qué Me han venido Me han venido cositas Me han venido cositas ¿No has recordado La Grande Velecha? El principio del sueño Él en la cama Con el mar Es verdad Es verdad La Grande Velecha Cuando él sueña El techo Es el mar Se me fue un poco A la cabeza A Nápoles A mí me venía Me venía mucho Mevil Jean-Pierre Mevil A las películas De sus Samuráis De sus Samuráis De sus Gangsters Franceses Adrián Melville y Godard Porque yo creo que También es una película Que remite mucho Al final de la escapada Que al final Todos miran Al clásico americano Negro Y lo reformulan A su estilo ¿No? Pero aquí Pues la relación Esa de pareja Imposible Los coches Todas las escenas De los coches Todo eso Creo que también Remite mucho A otra Nouvelle Bar Y a lo mejor Sería interesante Pensar en Cómo se ha vertido Eso En el anime Ahora que dices Lo de los coches Esa carrera De coches Que vemos Cómo se vierte Eso también En la forma De hacer De hacer anime Que yo Como mis Conocimientos Son muy limitados Me tengo que ir Ahí también Para buscar Conexiones Bueno Yo como no sé Tanto de anime Como tú Pues no No la hice Esa Esa relación Mira Bueno Respecto a lo que Comentabais Ahora Así que hay Bastante influencia Occidental ¿No? Por ejemplo Si hablamos de Del género Noir Sí que hay Influencia occidental En Japón Como muchos otros Géneros Como la ciencia ficción Americana Influyen En la ciencia ficción Japonesa Ellos la pasan Por su turnix Loca Habitual Y la convierten En algo nuevo Desde mediados De los años 50 Que llegan Estos primeros Referentes Occidentales A Japón Del cine negro Americano Por ejemplo Pues ellos Lo convierten En otra cosa Ya Desde finales De los 50 Empiezan a hacer Este cine Negro Social ¿No? Que retratan También un poco Bueno Retratan bastante Lo que estaba pasando En ese mismo momento En ciudades Como Osaka O Hiroshima O Hiroshima ¿No? Que empezó A aflorar De una manera Bastante fuerte La delincuencia La yakuza Etcétera Y se empieza a hacer Este cine negro Social ¿No? Por ejemplo Teruo Ishi hizo A finales de los 50 Primero de los 60 Una serie Que se conoció Como Shisei Una serie De varias películas También Que eran de cine negro Y este es un ejemplo De ello ¿No? Que recogen Estos referentes Occidentales Lo pasan Por su Tourmix Personal Y lo convierten En algo Muy de ellos ¿No? Claro Muy de ellos Pero todo Muy occidental También Muy reconocible No Yo no sé Hasta qué punto Los códigos Japoneses Más allá De las cartas Del juego Quique Todo lo demás Estamos hablando De esa relación Fugue Esa relación Que tienen ellos dos Bonny and Clay O También La Bueno Estoy hablando mucho No, no, no Quique Está diciendo Que la cabeza Yo me estoy reservando Para deciros Otra cosa Que creo que es relevante En la película Y que yo no acabo De entender Si no conoces La cultura japonesa Creo que te pierdes algo ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No, Adrián 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 Por favor No, no Pero Adrián Como es nuestro experto Cultural japonés Es verdad Que si no Estás muy Empapado De cultura japonesa Esta película Te pierdes cosas Yo personalmente Creo que no Yo por ejemplo Lo de ¿Quién es ella? Hay un momento En que se explica Algo de quién es ella Que creo que Si no entiendes Ciertos códigos De la cultura japonesa No entiendes Te da una información Muy importante Es que es Cuando la ve De vía Y está formando Parte de algo Que tiene que ver Con buscar esposo O algo así ¿No? O es lo que entendí yo Va con las chicas Sí Él le dice Que parecías Como Que ibas a buscar esposo Algo así Le dice Pero es una Era mi percepción Que parecía Que ibas Como para buscar esposo Por como ibas Eso es algo Eso es algo Que se hacía En Japón Que era Una especie De como Cosas Pactadas Matrimonios Matrimonios Pactados Eso se hacía mucho En Japón Pero aún así No queda claro Pero en este caso Ella Y el director Lo dice Cuando hizo el casting Buscaba a alguien Que no parecía Ni muy oriental Ni muy occidental Buscaba a alguien Que Que te transmitiera Ese misterio De no saber De dónde viene De no saber Mucho de su De su pasado Y Y creo que realmente Lo consigue El casting Es genial La productora Tenía pensado Otro protagonista Que había trabajado Con grandes directores Clásicos Pero Pero Sinoda Con buen A ti No dijo Que él quería Alguien Como él decía Una especie De Mickey Ruth Japonés Entiendes Alguien que sabes Que Que tiene un fatalismo Fatal Y Que 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 es un loser ¿No? Porque ves la mirada Ves la manera de fumar Ves ese Lanconismo Pero luego a la vez Ves ese Que es lo que él quería ¿No? Alguien que Que pudiera también Ser un seductor Que se moviera De una manera Muy determinada A mí me gusta Porque es una película Y Os pongo muchas veces Editando el hashtag Comfort Movies Y a mí me tenéis que poner El hashtag A mí las películas Que me gustan Son las películas Que son cool Que esta es una película Cool Entenderlo como queráis Pero es un tipo Que aunque sepas Que Que va a acabar Como va a acabar Es un tipo Es un tipo Que mola ¿Entiendes? Y lo bueno Y lo bueno Y lo bueno Que es Ese guion Poe Que tenía No sé Cuántas líneas Que tuvieron que quitar Porque no había Ni manera Porque él No aprendía Más de tres frases Seguidas Con lo cual Era un poco A lo de Vale Venga Clint Eastwood Nada Te dejamos como el hombre Te dejamos como El pistolero es el hombre Pues nada Redúcelo A la mínima expresión Que es un poquito Lo que Melville Con el Samurai ¿Te acuerdas? El silencio de un hombre Ya Pero yo en este caso Ya que has ido Sacado el tema Pues ya Ya me meto Porque a mí la película Desde el punto de vista formal Me ha gustado mucho Totalmente de acuerdo Con lo que habéis comentado De la banda sonora En todos los sentidos Creo que es uno De los Grandes Grandes Aceptos de esta película Pero Me encanta El tono de la película Me encanta La idea Principal de la película De los dos personajes Marginales En su espiral Autodestructiva Y en su relación Imposible Todo eso me gusta Mucho Pero creo Que Lo que me ha costado A mí De la película Es que Entonces Puesto El ejemplo De Una mujer en la arena Que a mí me parece Que una mujer en la arena Era como mucho más compleja Que esta película El problema Que le he encontrado A esta película Es que Me da la sensación No sé si Por lo que acabas De comentar De que Es una película Que es minimalista Pero por no estar Del todo desarrollada Es decir No he tenido La misma sensación Del minimalismo Del samurái Por ejemplo Creo que aunque Compartían Los silencios Y muchas De las otras cosas Que hemos comentado No lo sé No sé por qué Quizás No es mi mejor Fin de semana Me he visto Estaba bastante Metado Y ya os digo Que había momentos Que la película Me costaba un poco Pero sí que acabo Con la sensación De que La trama De las mafias Era como Muy Muy Sencillita Aunque fuera Una trama Como secundaria Viniendo de Todas esas pelis Que comentaba Al inicio De las pelis De Yakuza De los 70 Que eran mucho más divertidas Mucho más elaboradas Por eso yo no me atrevía A decir Que para mí No es una película De Yakuza Sí, sí De acuerdo Pero es un tema Que está ahí Una trama No hay una cierta historia Él ha estado en la cárcel Porque ha cometido un crimen Vuelve a la cárcel Porque comete otro crimen Hay una relación ahí mafiosa Hay otro clan Hay un pupilo Que se le suma También por toda La historia de las mafias O sea que La historia de las mafias Está ahí Pero A mí Me da la sensación De que La historia De ellos dos Que es lo potente De la película No sé Tampoco sabría especificar El por qué Pero me ha dado La sensación De que le faltaba algo Gustándome mucho El tono Y el punto de partida Me ha dado la sensación De que le faltaba algo Y no es que necesariamente Fueran más líneas De diálogo No me refiero a eso Sino Algo más Un par de escenas Como que acabaran De hacer eso Un poco más No lo sé Pues es que estoy Al 200% De acuerdo contigo Y yo le estoy echando La culpa A que yo me he perdido algo A que esa riqueza Que a lo mejor Tiene una película europea No la estoy Percibiendo La percibo En una película europea Porque entiendo Los códigos Y que aquí Posiblemente Lo habría también Si por ejemplo Ha dicho algo Ricardo Se habla mucho De la mujer Hay muchas Muchas escenas Con mujeres Que seguro Que tienen un peso Enorme Pero Yo asumo Que me las he perdido Por Me he perdido Ese contenido extra O no Nos hemos perdido nada Que es lo que Pout está diciendo Y que Se interpretan No se interpreta Sino que Se elaboran de otra manera Bajo la óptica Del cine Del cine japonés Lo que han visto Lo que han visto Más cine japonés Como Adrián Pues son los que Pueden contrastar También es verdad Que de este director Pues bueno Claro Aquí no hay nadie Que haya visto Prácticamente toda Su filmografía Entiendo que esta Él mismo ya lo dice Pues es completamente Diferente A todo lo que había He hecho De las anteriores Y una vez más Viendo la mano Que han metido Pues gente Gente como Pues como el propio Compositor Que le cambia Que le cambia Completamente Que le puede cambiar Completamente El tono de la película Y tampoco es una cuestión De la falta De background Porque creo que Eso también es cierto Ese misterio Que comentabais De ella Que no sepamos nada Ni nos interesa Saber tampoco nada De fuera De esa relación Y de esa espiral De autodestrucción Que lleva O sea que Para mí no ha sido Un problema Yo creo que Tampoco ha sido Un problema De códigos Como dice Quique Ni un problema De falta De background Sino un problema A la hora De desarrollar En pantalla La relación Entre los dos Pero bueno Igual Claro Igual la tienes Que dejar reposar Sí, sí Eso estoy Convencidísimo O igual Con esta Con otra Lo decías Siempre decías Tengo que dejarla reposar ¿Te acuerdas Que lo dices Con otras Que son complejas Pero con esta No lo has dicho Porque no tienes Esa sensación De decir No tengo la sensación No tengo que reposar Nada Lo he digerido ya todo No tengo la sensación De que la tenga que reposar Pero sí que tengo la sensación De que cuando la vuelva a ver Me va a gustar bastante más Yo la he visto dos veces Porque no es fácil Si no estás al 100% Por la noche Quería verla Pero ya tuve que parar Y bueno Como casi siempre Las segundas revisiones Constatan ¿No? Sí Pero bueno Veremos luego En Mel Raid En Mel Raid Está más con vosotros Que conmigo Porque claro Yo soy muy esteta Yo soy muy visual A mí Claro Es que a mí Me ganan Me ganan Cada plano ¿Entiendes? Que hay planos aquí Que Y los rodajes Eso Me encanta Me encanta Ese grano rodado En exteriores Como ver ese Tokio La estación de Tokio Esa especie de Por ejemplo Eso no se había hecho En el 64 El cine de Japón No se había hecho Una intro A modo documental Rodando en exteriores Por la patilla ¿Entiendes? O sea Hay un montón De cosas pioneras En este tipo De producción independiente Pero Pero Pou Adrián Que sepas que Pou Ahora mira las cosas Con lupa Y con dos También Que lleva gafas Y Quique Con gafas Ganará Porque le veo Con gafas Dentro de unos años Como estás todo el día Con el ordenador Si Quique Seguí que va a ser joven Y guapo Para siempre Y está ahí ya Cuatro telediarios Del vagón De los cincuentones Hola Soy el siguiente Creo No creo No Porque esta es una pregunta Para los viejunos Cuando te haces viejuno Empiezas a Hacer Comfort movies ¿Quieres ver Películas Para no salir De tu zona O Eso es verdad ¿Me preguntas a mí Como hombre viejo? El más viejo De aquí soy yo Figura No, no Yo cuanto más viejo Me hago Me hago más Siempre lo digo Una de las grandes cosas De hacerse viejo En mi caso Por lo menos Es que pierdes Los prejuicios Con todo Y entonces Eso significa Que abres La puerta A muchos más Estilos musicales O a muchas más Maneras de vestir Y tanto ¿Quién dice que no? Pero yo creo que sí Yo Ese es tu caso Mi caso es Que yo estaba En una espiral Autodestructiva De Comfort movies Y entonces A partir de Cineforum Y te salvó la vida No, no me voy a decir tanto Pero Hombre, Quique Me ha venido Me ha venido Estás viendo películas Que no hubieras visto Que no hubiera visto De ninguna otra manera Ese es el cine Que habéis traído Pues yo en serio Que yo sí que noto Que te haces Porque cuando eres joven Estás muy sujeto A las modas Al que dirán Al grupito De la lista El libro De todo el ranking A los cánones Y cuando te haces mayor Que ya tienes más conocimiento Más elementos Y menos vergüenza Pues dices Que Carlos Aguilar Dice que esto es Un producto menor Oye Fuck you Tío ¿Qué estás diciendo? Esto es una obra Esta, hombre Y si me apetece Ver una película De pájares Pues la veo Y si me apetece Ver una película De no sé qué Pues la ves Y la intentas disfrutar Cada una con su estilo Pero yo creo que sí Que la vejez abre La madurez Vamos a decir La madurez Para no Y aquí lo haremos El día que hagamos Los vingueros Yo hice a Rocky Y a Rocky 3 Porque vamos Yo no sé por qué Buscando información De Sinoda Acabé viendo La secuencia Del entrenamiento De Estesos Pajares Ahí Con Ozores Yo hice a Rocky 3 Todo está conectado Y hay una película Que no me atrevo a traer Porque el director Hizo esa película Y el resto es Tono Rocky 3 Y yo sé cuál es 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 Bueno, pero a ver Hay películas Que son One Hit Wonder Y pueden venir Pues No hemos hecho titulares No sé si lo sabes Porque yo Estuve esperando Que entiendo Que va a llegar Ya muy tarde ¿No? Pero Yo pensaba Que las notas Lo esperábamos Para las notas Vale Titulares igual Pero Navajo Tenía Navajo En la lista Pero Navajo Vale Está rajado Se ha rajado Navajo Pues vamos a Nos vamos ahí Con mi croma detrás Que tengo aquí Que ya se ven Algunas flores Vámonos Vámonos al jardín Vámonos al jardín De los titulares Vámonos a A esa sección Que nos gusta tanto Que hubiera dicho Carlitos Esta película Bueno Carlitos Es bastante Bastante esteta También Y nipófilo Niponófilo Japón También es bastante Nipomófilo Y le hubiera encantado A la chica Seguro Hombre Nipófilo No queda muy bien Oriental Diles que hay De decir otra cosita Quique Dinos un titular Mi titular Va a rayar El racismo Tío Estamos diciendo Que la madurez Nos hace más Tolerantes Y más abiertos Y tú Tienes un titular Va a ser muy poquito Va a ser un micro Un chiste Muy chosco Mi titular es Alan De Long Alan De Long Yo lo he pillado Me ha venido enseguida Nada Ese programa Humor amarillo Cuyons Quique Bueno Que forzado Este es el nivel Que me da Alan De Long No es el protagonista Del samurái Claro Por eso haces la mención ¿No? Por eso la mención Y ese apellido Japonesizado Que espero A nuestros espectadores japoneses Por favor Esforzado Un poquito esforzado Bueno Yo creo que tiene contenido Es una referencia A lo habéis dicho vosotros A mí me ha recordado Todo el tiempo Esta película Al samurái Y de hecho Quería preguntaros Porque vosotros decíais Que el cine coreano Es el heredero De O se sienten ¿No? Como herederos De De ese cine Sí Sí Pero bueno Fue el hongkones primero Corea luego Pero Entiendes Titular Pou Sube Súbemelo Por favor Listón No No voy a subir mucho Porque ya te digo Que este fin de semana No Mi titular es La negra flor Bueno Radio Para que pongas La canción también En la intro La negra flor Haciendo Obviamente Referencia al título Y al Y al no ¿No? Muy bien Que emana Por todos los Por todos los poros De la película Adrián El mío no te va a gustar Porque es muy largo Pero Pero va Mi titular es Caminando por el lado salvaje De la vida Muy musical eso Y si lo quieres más corto Pues pones el El título de la canción En inglés Welcome to one side Pues mi titular También jugando con las flores Será Jardín De una sola flor Bueno Pues Infrontaremos el titular Luego al Proofaso Esperemos Esperemos Que llegue Que nos diga Alguna cosita Que no sea buena ¿Vosotros creéis Que le habrá gustado? ¿No? No lo tenéis claro ¿Eh? Profesor Yo creo que va a estar un poco No No por estar de acuerdo Con Pou Pero es que Lo que ha dicho Pou Es cierto El nivel Destaca mucho La fotografía El encuadre La luz El uso De la luz Y el juego Con la música No no Los sonidos La mezcla La conjugación De los sonidos Con la música ¿No? Como hace Ese Frankenstein Perfecto Para las imágenes Pasa que Pou Es una lástima No nos ha dicho Por qué no Ni le acaba de funcionar Bueno Lo he intentado explicar No sé muy bien Por qué me pasa Pero he tenido Esa sensación De que La historia Entre ellos dos Le faltaba algo Como para Para tener Como más Más profundidad Sí que me ha llegado El tono De Esa historia Pero No lo sé Creo que Era demasiado esquemática En este caso No sé No sé si es el momento Pero una Una pregunta ¿Os sorprende el final? A lo mejor No es el momento De hablar del final Pero ¿Os sorprende Ese mensaje Que se da al final? Esa información Que se da al final De que La última frase Que Cuando recuperamos Esa voz en off Que se arranca La película Reconozco Es una película Siempre que hablábamos ¿Os acordáis? Del debate Con Playerunner Voz en off Sí Voz en off No ¿Veis? Los orígenes Es decir Esta película Se arranca con una voz En off De él Que se supone Que sale de la prisión Eso es algo Que se ve en el segundo Visionado Es una cosa Que yo no caí Que solo le reconoces Con el zapato Pero se supone Que es él Y es la voz En off De él Hablando Primera persona Lógicamente Y luego Se cierra Otra vez Con lo cual Tiene sentido Y la última frase Quique Que tú preguntas No Yo no digo La última frase Digo La información Que a él Le dan En prisión En prisión Sobre ella De que ha muerto Os sorprende Cuando llega esa información ¿En qué sentido Nos sorprende decir Como decimos En catalán Cal Hace falta Aportar Con la película Pensando en lo que dice Pou Del contenido De esa relación De si hace falta Más contenido Por ejemplo A ti te ha quedado claro Ya su cualidad Autodestructiva Y que cuando Ella presencia El asesinato Pues nada bueno Va a pasar Está tonteando Con el juego Con las drogas Y ahora le va a mostrar Un asesinato Como un ejemplo Esto es mejor Que la droga Sí, sí Pero vemos a ella Que realmente También lo disfruta Y que lo quiere ver Y lo ve Que eso es algo que no Porque estamos muy pendientes De cómo asesina De esa danza macabra De esa Si no Hace una comparación Con la redención Con la crucifixión De Cristo Hace una comparación Entre el budismo Y la religión Los occidentales Que o creemos No somos ateos Decía que los Que en Japón Pues no Tienes más opciones No se contemplan No ser ateo Y no hay una forma clara De De visualizar La figura De Dios Pero Más allá De Sinoda Y su interpretación Porque también Esto lo hace Lo hacía Tiempo A Para una entrevista Que está en Los extras Está en YouTube La gente lo puede ver Aparte que también Está en la edición De Criterions No es por hacer publicidad Es simplemente Por aportaros Cositas De lo que dice El director Porque claro Siempre me gusta A mí saber Porque la verdad Es que da mucha información No es de estos directores En plan Oye Descifrar Vosotros mismos Quizás lo que dice Pou No creo Que sea No es una película Con Difícil Ni por códigos japoneses O no No pero yo lo que digo Es que por ejemplo Bueno respondiendo a Quique Yo creo que Lo que no No cal Es cuando le dice Ah por cierto Hemos descubierto Lo que era Y entonces él reflexiona Otra vez con la voz Que no necesito saber Lo que era Creo que esa parte No aporta nada Realmente Ya sabemos Que no nos importa El background Así que La información De que ella ha muerto Puede ser útil Como para cerrar Digamos La historia Pero ese apunte De más del background Realmente No aporta mucho Y volviendo A lo que decías De la voz Enos del principio Y ligándolo Con lo que digo yo De que me parece Que hay algunos aspectos Que no están Del todo desarrollados En la voz Enos del principio Hace como una reflexión Muy interesante Hablando de La muerte De sedes insignificantes O algo así ¿No? Que le daba Como un punto Al personaje No solo ya De un tipo Marginal Y que no encuentra Su sitio Y Sino que le daba Un punto De De la adicción A matar Con algo más ¿No? Como algo más enfermizo ¿No? Y creo que Eso es una cosa Que la película No acaba de No acaba de explotar Del todo ¿No? Son esos detallitos Que me da la sensación De que De que hace que Que la película Me haya fallado Un poco En ese aspecto Aunque Aunque pues luego Llega esa escena Maravillosa Donde Bueno Pues pasa lo que pasa ¿No? Ahí donde Pues queda Claro Esa Esa Casi Bueno Esa equiparación A El asesinato Y las drogas Que acabáis de decir O esa 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 atracción ¿No? Del asesinato Pero hay algunas reflexiones Que se hacen Por ejemplo Al principio En esa Tan de cine negro Americano Que desaparece Que creo que Que no Que no O que por lo menos A mí me pareció En el momento de verla Que no Ya te digo Que igual La veo una segunda vez Y Y no le doy Tanta importancia ¿No? A mí me gustó La Esta voz en off Introductoria De él Pero también te pone Un poco en situación De Del tipo de personaje De su sentimiento ¿No? De su visión De De la vida ¿No? Porque él dice Han pasado tres años Y todo sigue igual ¿No? La gente Va caminando por la calle Muertos en vida Sus trabajos Todo sigue igual Y parece que nada va a cambiar ¿No? Yo creo que Transmite el sentimiento Del personaje Yo creo que te sitúa ¿No? En su manera De De ver la vida ¿No? Y también Pues creo que te Transmite Pues bueno También es un sentimiento Que Que había mucho En el japonés De posguerra También ¿No? Ese Exacto Es lo que te decía El sentimiento Porque lo repite mucho En la película Y creo que Si no También lo comenta En algún momento En las entrevistas Sí Es el espíritu El espíritu En conformismo De las nuevas generaciones De las nuevas Ola de intelectuales Jóvenes Que no se sentían Identificados Con 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 el Japón De la posguerra Con el Japón Ocupado Y que Y que buscaban Esa especie De Pues bueno De encontrar Un nuevo Significación Resignificación A lo que había sido El imperio Y eso responde A las nuevas juventudes Y eso está En la película Ese es el hashtag De la película Es decir De verdad Que todo sigue igual Que nada evoluciona Que pasan los años Y seguimos igual Pues no Ha llegado el momento De cambiar las cosas Por eso Es una película De la nueva De la nueva Ola De la nueva Expresión De la cultura De la cultura De la nueva cultura japonesa De las nuevas generaciones Sí, sí Porque sale mucho En la película Se repite mucho Sí Y ese Ese nihilismo Ese pesimismo De 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 estos personajes Pues no sé A mí me gusta Me Me encuadra Muy bien Con Bueno no solo Por Por la época En que se hizo la película Sino El Sentimiento De estos personajes Que ven Que lo tienen Todo perdido Y Y No solo El protagonista Se encuentra Con Se siente fascinado Por esta chica Que es Aún más Autodestructiva Y que tiene Un camino Muy autodestructivo No sé A mí me gustó Ese sentimiento Como Nidista Depresivo De De la película De los personajes Yo creo que estoy Un poco despistado Con el Con el protagonista No sé Qué está pasando No sé Si está Habiendo una Catarsis No sé Si esta chica Le está Cambiando No sé Si Pero No entiendo Muy bien Al personaje Y por eso Siempre le echo La culpa A mi Falta de comprensión De los códigos No entiendo Que Me da la sensación De que cuando Él acepta El último trabajo Esa escena Debería tener Mucho peso Y para mí No lo acaba de tener Si tiene un poco más El hecho de que Lo vaya alargando Y No hay prisa No hay prisa El jefe Yakuza Pero Llega un momento Que tanta A mí Tanta Y eretismo Me hace Estar confundido Con Que está ocurriendo La escena En la que entra La redada Que hay una redada De repente Ellos tienen que simular Que son pareja Y se meten en la cama Y tal Y Esa escena A ti ¿Cómo te funciona? ¿Qué? ¿Entiendes Que él va Y luego Ahí A mí me funciona Muy bien En el sentido De que hay algo de humor Y que haya humor En una película Creo que es interesante Como fingen ¿No? Vaya hotel más malo ¿No? Cuando he ido a mear He oído a gente jugando Y tal Y luego Cuando parece que va a haber Y no hay Pero es que no sé Si me añade algo Al personaje No sé Hombre Yo creo que Llama la atención ¿No? Que parece que por fin Va a haber una escena de Pero no No hay Porque lo que No hay una motivación sexual Pero como tampoco entiendo Lo que pasa justo después Que es que intentan matarle Este otro tipo ¿Y por qué? Le intenta matar Te refieres a la escena nocturna Que lo persiguen por la calle Bueno Le tiran el cuchillo Yo entiendo que Que ahí hay una rivalidad Sentimental Amorosa Sentimental Entre el drogadicto Y él Hay un triángulo Hay un triángulo ahí Que Me parece Sí Me parece muy interesante Como plasman Este Este tercer personaje ¿No? O sea Es un Es un tipo Que apenas aparece Más de dos minutos En toda la película Y tiene como Ni una frase Nada Está ahí Lo vemos en una esquina De la sala Donde están Envuelto en sombras Y tiene un peso Bien importante En el devenir De los acontecimientos O de las reacciones De los personajes ¿No? Él ve que Ella empieza a salir A verse con él ¿No? Y yo creo que Es un personaje Que también se puede ver Con otros sentidos ¿No? Se puede como Un personaje simboliza Se puede simbolizar Como la droga ¿No? En sí misma También Como No solo un drogadicto Sino que se puede ver Como Simbolizar Como El mundo de la droga ¿No? El mundo peligroso De la droga No sé Me parece muy interesante Que es un personaje Que aparece muy poco Pero que tiene un peso importante ¿No? O que lo notamos mucho A lo largo del metraje No, no Kike Pero tienes razón Esa secuencia De repente Porque no No estás metido En esa trama No hay una trama Secundaria elaborada No ves ese triángulo Tan claro Entonces piensas Son los códigos De esta manera Rodar Y de montar Y estás como perdido También ¿No? Intuyes Ya recuerdas Ah, vale Sí, es aquel ¿No? Pero No estás No tienes el foco Puesto En una oposición Entre ellos dos ¿No? Estás todavía Entendiendo un poco Este personaje ¿No? Un fantasmal De mirada cool Con sus vestidos Su camisa blanca Que se cambia Que tal Que sí Tratas Tratas De No debe de empatizar Que está aquí el profesor Dándonos con la vara Pero Pero claro Quieres entender Quieres saber Es inevitable ¿No? Porque ella tampoco Tampoco es Ríe Jiji Jaja Muy 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 volátil Muy flu Pero ¿Entiendes? Y con ese estilo oriental Que eso sí Muy oriental ¿Eh? Adrián Todo muy comedido Siempre Sí No No hay No hay Fuera de todo Hasta la secuencia De la persecución No de persecución Hasta la secuencia Esa de Acaba Acaba Muy Muy jocosa No sé No hay un crash No hay una tensión Ahí occidental Que está a punto de matarse O que tal No No Y que acaba luego Con eso en sexo Y tal No Está todo Incluso las mujeres Desechadas de él ¿No? Porque claro Él es una máquina Es una máquina De Con las mujeres Lo que queramos de él Pero vamos Tiene a mujeres Cuando sale La escena De Lo primero que hace Cuando sale Poe Es raro Que tú como amante De los relojes De Cuco No hayas comentado Esa escena Sí Comentamos Back to the future Back to the future Con todos los relojitos Aquí tenemos otra En la escena En una de las escenas De los relojes El sonido es Es acojonante Con el tic-tac De los relojes Me pareció Brutal ¿No? Como un elemento Que Bueno Pues no sé Qué aporta Pero a cada uno Yo te puedo decir Yo te puedo decir Lo que ha dicho Sinoda Pero quiero que vosotros Me digáis Lo que habéis interpretado No sé Pero es como Bueno Es ese paso Del tiempo Tan ¿No? Tan Tan Marcado Hay por el tic-tac Que es una sensación También de agobio De claustrofobia Bueno Yo creo que puede Puede tocar muchos resortes ¿No? Pero Dices tú que Solo aparece otra chica ¿No? Que es como su Su amante ¿No? Que quiere dejar Porque sabe que no Que él no es un Buen partido para ella ¿No? Y se Se intenta como Despegar de ella Que esa es otra parte De la historia Que también me parece Un poco Bueno Que está ahí como Muy Un poco de segundo plano ¿No? Aparece la chica Que puede tener Un peso un poco más importante Pero Tampoco tiene Luego demasiado Demasiada Demasiada Presente ¿No? En la película En realidad Aparecen más mujeres Y eso A mí me resulta Todavía impactante Que es Las mujeres que están Con ellos en los cafés Que no hablan Solo Sirven ¿No? Hay un tipo que llega a jugar Y su novia Su novia supongo Va detrás de él A recogerle la ropa Pero no abre la boca Que entiendo también Que trata de producir Un impacto Entre Esa forma Machista Japonesa Tradicional Y esta mujer Que conduce Apuesta Está en ambientes Típicamente masculinos ¿No? Pero esas mujeres A mí me impactan mucho ¿No? Quizá por contraste Pero en relación En relación Con él Solo está Ella Sí, sí, sí Y si no Me he perdido La chica Que tiene La tienda Los relojes Y otra cosa Que estoy seguro Que es un código Que yo no he entendido Es lo de los dientes ¿Qué papel juega Lo de los dientes? Ahora que vas a ir A la cárcel Arréglate los dientes El jefe Yakuza Se está arreglando Los dientes ¿Eso no tiene algún Significado? Bueno Se puede ver como Un signo de modernidad ¿No? De esta Nueva era Del Japón ¿No? Moderno Se puede entender Como el cuidado De los dientes Como un signo De modernidad Proveniente de Occidente ¿Puede ser? Estoy reflexionando Como lo que dice Lo que le dice Al de la sopa No sorban la sopa Que Occidentes No sorben La sopa Es de mala educación Sí Tiene sentido ¿No? Es una especie Como de De referencia A la Mimesis O a la influencia Americana ¿No? Yo la verdad Es que lo entendí Como un eufemismo Porque se estaban Trincando a la Doctora Así te lo digo yo Que tiene la clínica Pero en la revótica Pues Tiene otras aficiones Entonces yo Lo entendí así Como un eufemismo Pero igual Se me ha ido la olla Ojo Pobre Sí Sí Yo estaba como aquí Que yo Y no lo pillé Digo Tiene que haber algo Tiene que haber algo Estos dientes Es que me parece Que hay un comentario De alguno de los mafiosos De los secuaces Digamos Que hace un comentario A la dentista Que me hizo pensar En Está enamorado El jefe debe estar enamorado De la De la doctora Sucuca O Sucuki Así puede ser Porque está todo el día En la En la clínica Arreglándose Pues puede que Puede que yo Malinterpretara mal Esa frase Porque ya está En la clínica Porque quiere aparentar Blablabla Y yo Mi mente retorcida La cambió Y se imaginó Que La clínica Era un eufemismo La escena Con la sopica Como habéis comentado Y Y el otro comentando Que con 50 Había sido padre Y luego vemos Ahí Una escena En el hospital Los bepitos En Japón Sí, sí Están comentando Que son demasiado viejos Con 50 años Son demasiado viejos Ya Y que los caballos Cuanto más viejo Se hace uno Más quiere que corran Los demás Y a la vez Es padre Y en esa escena Del hospital También hay un punto De humor Porque acaba Con él diciendo Vaya manera Esa no es manera De cogerse De coger a un niño Como si tuviera Ni puta idea De cómo se coge A un niño Ya ves tú Sí, sí Hay ahí unos detallitos Adrián Siempre tenemos ahí El humor japonés Siempre A su estilo Pero está ahí metido Bueno Pues Que quieres ¿Quién es el director De fotografía De esta película Que no lo has mencionado? Pues el director De fotografía Es Masao Kosugi Había hecho también Muchos trabajos Con importantes directores De la nueva ola Igual que el compositor Son directores Son El equipo técnico Artístico Es gente Que va a estar Es gente de peso Pero Pero he mirado obras Y no he reconocido No he reconocido Ninguna película Adrián Que lo mire A ver si Reconoce alguna Pero Pero Sí, sí Tela Tela El blanco y negro Este Y rodando en condiciones Pues eso En el distrito Todo el distrito Porque estaba Abolida la prostitución Con lo cual El barrio rojo Donde grababan En Tokio Era Tokio Pues eran Que rodar de noche Y dice que fue Unos escenarios Increíbles Porque Bueno Porque todo eso Que vemos No es para nada Decorado Y que tuvieron Mucha Mucha suerte En poder Rodarlo Una hora y media Y yo creo Que es la hora Es la hora Es la hora Vamos a ver Yo no sé Qué va a pasar Vamos a ver Desde las Islas Británicas Cómo han vivido Aquí Que Que tienen tantos jardincitos Esta flor Pálida A ver Mel Ray Hola 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 Okay So Pale Flower So You know It's 1964 And You know The films Of that particular Year Are like Goldfinger Onibaba Came out In that year As well Fistful of dollars So It's A very different Sort of film And And It's obviously In response To the Cold War In that They're under The leadership Of American Versus Soviet And There is a Heavy Political statement Running through The film And But it's Heavily Influenced By western Culture as well You know Like the woman She's She's sort of Accepted Into the room Straight away There isn't Anybody Sort of Jeering Or saying What the hell Is she doing Here Or anything Like that There isn't Any protests And And it is Like two years Away from Like All that stuff All that stuff Flower power Women power All that Type of stuff And So It's It's pretty obvious For me That she's quite Addicted She's She's an Addicted Addicted To Drugs And Gambling And Dangerous Situations Which is Unusual And And then For me as well I saw Hitchcock in there I don't know if you guys saw it I saw Influences of Hitchcock's Use of suspense And And then the music The music was obvious Jazz And I thought it was really good Good use of Musical Score And And the clothes As well You know If you think of Onibaba Which was Very Traditional Clothes This is very American And Western You know Suits And even there was a guy That looked like Buddy Holly I guess I'm saying He's got Buddy Holly Glasses I mean Buddy Holly died in 1959 And so That's Potential influence And And obviously The legacy as well Of the film You can see How Scorsese He used That That type of influence As well In his Italian Type films The Godfather And And also Tarantino's Movies As well Like What came to mind When I was watching it Was You know The film With With Ginger And What's the name Of the actress I can't remember The name of the film You know With a character Called Ginger She was an Addictive personality Some 80s Ginger Yeah With Robert De Niro Yes With Robert De Niro Casino Jackie Brown Casino No Casino Jackie Brown No Casino Casino You mean Scorsese 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 Not Tarantino Scorsese Yeah Sharon Stone Is she Sharon Stone Ginger Sharon Stone Yeah Sharon Stone Is Ginger Yeah So you can see All that was Influenced by this film So for me I'd give it Eight and a half After Oh Ricardo Will be happy Any challenge At all To any of the Comments I made Would you You mentioned About the Political statement Yeah Where do you See the Political statement Well first of all When they Presented the Whole The end Scene The end Scene where They're using The Christian Influence About How This guy Is going to Sacrifice his Life To carry out This Ritualistic It's almost Ritualistic Killing And You know If you look At the Heroine's Face It's like You know She's She's Wow She's She's in All of him Sacrificing his Life and Going back Into jail So For me It's Westernized Society Represents Christianity If you think About That particular In Tokyo In Tokyo At that Time It was About Buddhism And And so The director Was using That influence However I didn't Really agree With some Of the Interpretation Of the Film By Various Critics On its Release In that There was a Misinterpretation Of what Christianity Is For me That was A challenge For me But I Can see How He was Like a Sacrificial Lamb In the End For the Mob But I Can't Really Link it Into Christianity That much But then The political Statement Comes from The fact That You know You've Got These people Telling them How to Rule their Country And They're not Christians At that Point So Yeah So Anyway That's me Okay Thank you Thank you Bye Bye Y hoy va a antes hacer un comentario Un poco al hilo de esto De Igual que nosotros Ignoramos sus códigos Ellos ignoran Los nuestros Y como digieren La Cristiandad Si quieres O La música Europea Es No siempre Coinciden con nosotros Estoy pensando Pensando que al principio de la película la música es O Sole Mío, que parece un poco como algo despistado, no sé si un europeo utilizaría ahí O Sole Mío, pero a ellos probablemente les suene, lo digieran, creo que lo has dicho tú Adrián, ellos lo digieren a su manera y lo reinterpretan y ahí sí que creo que es otra fuente de confusión para nosotros. ¿Cómo decora ese bar con vidrieras de catedral? Y este tipo se cae y se cae un poco de una manera, un poco recordando, pues es un poco lo que decía Mel, el cordero que se sacrifica y eso me parece interesante también, ver cómo nosotros ignoramos sus códigos, pero ellos también los nuestros y a veces los reinterpretan a su manera. Exactamente, eso es. No necesariamente con el mismo significado que le daríamos nosotros. Bueno, supongo que, no sé si cuando hablemos del final, supongo que hablaremos de esa escena, ¿no? Más que del final en la cárcel, así que no digo nada. Pues sorprendido con el rey de Mel, todo hay que decirlo, o... 8 y medio. Sí, sí, Pou, anótalo. Anótalo, tú quieres nuestro apuntador. No, no, no. Yo apunto los turnos, las notas las apuntas tú. Anótalo, Pou, por favor. Y dime cuándo viene el profesor, ¿eh? Dímelo, por favor. No sé, no digo rey. El profesor está en el aeropuerto. Pues, Adrián, nos vamos con las escenas favoritas. ¿Con qué escena te quedas? Mira, qué bien, soy el primero. Pues mira, hay momentos que me han gustado mucho. Hay una escena muy evidente que creo que nos ha encantado a todos. Ya me adelanto, creo que la del final. Pero hay un plano que me ha encantado, que es cuando él queda con ella para ir por primera vez a la casa de apuestas, la serie, vamos. Y hay un plano que la cámara se acerca al coche de ella. Ella le abre la... Ojo, 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 que ya has pisado y ya ha habido el ruido que se ha colado. El de las gafas está, vamos. Se las ha quitado el público que no lo ve porque no tenemos... Pro, 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 pro ya, pro ya, oriental paraíso, que vamos, ya no es que me pise, es que me pisotea como con una manada de elefantes pasándome por encima. Y no era una escena. Fíjate que es un detalle técnico de un plano. Bueno, son varios planos, pero bueno, no, es un plano, es un traveling front que se llama, subjetivo, y ella en una maravillosa, pues es verdad, es un momento maravilloso que igual si tenemos aquí el profesor diría, pues ¿para qué? Esto es un director que se gusta mucho y no tiene sentido, pero para nosotros, pues sí, yo también la tenía anotada, Adrián. Bueno, primero, a mí me alegra que compartamos la visión, Pou, o sea, que compartamos este criterio, o sea, ahí se ve que congeniamos, Pou, claro que sí. Aunque él era del club Navajo, ¿verdad? Adrián, no era de tu club, ¿no? ¿Quién? Navajo era del club Pou. Claro, sí, sí, sí. No, pero es verdad que Navajo siempre dice lo de compartir, es verdad, qué razón. Y bueno, sobre el plano, que me parece genial desde un punto de vista técnico, pero yo creo que sí que tiene un sentido, ¿no? Que es como a partir de ahora vas a como caer en las redes, ¿no? El personaje masculino va a caer en las redes de esta relación tóxica, extraña, autodestructiva, y ese plano te da como la bienvenida a ese punto de no retorno. Entonces, a mí me ha gustado mucho ese plano. O sea, yo lo veo porque él es muy cool y ya está, me le sabe. Ya está. Y luego se repite, se repite en cierta manera en la secuencia américa, que también hay un plano del coche y un travel hacia el coche. Un coche fantástico, por cierto, no sé si es, no sé qué coche es, el de la carrera es un MG A, creo, o un MG B, y el que lleva ella, yo no sé si es un Alfa Romeo Spider, o no sé qué coche es, diseñado por Pininfarina, porque aparece en el lateral del coche, en la firma Pininfarina, pero qué bonito ese coche, por Dios. Y como ha dicho Mel, qué hitchcockianas las escenas, ¿no? Un poco donde conducen, ¿no? ¿La escena favorita, Quique? A mí hay muchas escenas que me gustan porque, repito, plásticamente me parece impresionante la película. Hay, de hecho, algo, puede ser que haya algo de teatro kabuki en algunas escenas del juego, en algunos planos, ¿no? Tal y como nos plantea, pero me voy a quedar, a mí me gusta esta película cuando hace cosas locas, como este sueño, ¿no? Donde invierte el negativo, el final, la escena final, donde sobreimpresiona el negativo, y me voy a quedar con un ejercicio muy raro que hace, que es cuando ella apaga las luces y enciende las luces del coche mientras él se va caminando. ¡Qué bueno! Esa escena me parece súper, me parece interesante y me parece bonita, ¿no? Cómo está, cómo está hecho con una tontería que son los focos, los faros del coche. Y consigue un efecto muy, muy interesante. Fíjate yo que mi mente de director frustrado iba más allá. Pensaba que iba a volver a encender las luces del coche, de los focos, de los faros, cuando... Y que él ha desaparecido fantasmalmente, pero no lo hace. Yo también. Pero no lo hace. No lo hace. Eso ya hubiera sido otra cosa. Muy bonita. Yo estaba ahí. Yo esperaba eso. ¡Pou! Deja de limpiarte las gafas, a ver, dime. No, me limpio el ojo. Bueno, como entiendo que yo había apuntado esa del coche y obviamente la escena operística del asesinato, pero como entiendo que esa ya la comentaremos entre todos, pues me quedaría o bien con el detalle de esos créditos tardíos sobre la imagen de ella en la sala de juego. Pues coméntala, porque es otra de las escenas. O no, o la persecución nocturna por las calles del barrio rojo de Yokoha, me parece que es, con esa calle mojada, con esa oscuridad, con esa persecución del perro y del gato. Creo que también es uno de los grandes momentos formales de la película. ¿Qué comente cuál? Me preguntabas. Pues la comento yo, como otras escenas favoritas a los créditos. Me gustan mucho los créditos, como se arrancan otra vez a mitad. Lo comentábamos en la, recordadme, en la última, sí, lo comentábamos en no sé qué otras películas también, que siempre los créditos de repente se reimpresionan. ¿Qué otra película era? Lo trajimos aquí. Créditos que no te esperas. Sí, en la última. En la última, en la de Naked Kiss, exactamente lo mismo, es verdad. Es que me pareció, ¿de qué año era, Paul? Es 64, es que es del mismo año, es que fue coincidencia, pero tenemos dos películas de cine negro, Made in Hollywood y Made in Japan, Estudios Independientes, y la otra también era una película también, era una película también independiente. O sea, tenemos dos películas de coast to coast. Bueno, pues esos créditos en los cuales de repente se te echan encima, por decirlo así, porque ya se arranca la película, te te mete, arrancas con la película, no son un minuto ni dos, es como que ya llevas ocho minutos de película y de repente dices, ah, que no tenemos, digamos, que la película no se ha presentado. ¿Eso no pasa en el carnaval de las almas también? Bueno, por género, como es un género que también queda más lejos al ser de terror y tal, pero la última que trajimos aquí era de Naked Kiss, pues digo, oye, es exactamente lo mismo, ¿no? Y me gusta como, dime, dime, Adrián. Que por otro lado, que es una práctica bastante habitual en el cine japonés de los 60 y 70, esta manera de presentar los créditos in your face, de golpe, y luego los créditos mezclados con diversas acciones de los personajes y tal, una práctica bastante habitual. Y me gusta porque están como sincronizados, no sincronizados, sino que los planos están comedidos y los créditos se colocan de tal manera que vemos incluso el último crédito, si os fijáis, quizá, porque estáis más claros, pues lo hemos dirigido por y vemos que parte de la cámara hace un momento lateral, pero parte del frame de la escena está en una columna, en un oscuro, tenemos un cuarto de la pantalla totalmente negro y es donde están los créditos impuestos sobre impuestos del director, ¿no? Y luego ya se mueve la cámara y desaparecen los créditos, ¿no? Está todo como muy bien pensado, ¿no? Me gustan esos créditos, Quique. Por ponerme pesado, recordad el carnaval de las almas, los créditos aparecen después del accidente del coche en el puente y están en el río. Llegó aprovechando la geometría del río para colocarlos a los créditos. Y el carnaval de las almas, que esta la tenéis en Cineforum, la de esas perlas, esas películas precursoras de zombies, que no antes de que Romero llegara con la noche de los muertos vivientes, pues era del 60 ahí, Adrián. Dos. 62, fíjate, la de los zombies, Romero era el 68, si no recuerdo mal. Pues ya tenemos las escenas. Profasor, ¿cuál sería tu escena favorita? Ah, no, que no estás. Navajo, ¿cuál sería tu escena favorita? Ah, no, que estás dando el biberón. Bueno, el profesor se ha comprometido a grabar un comentario, ¿no? Para que lo guardáramos en edición. Una review. Vale, para que hagamos a los Takemichu, lo metamos ahí en los estudios y le quite la pátina de toses, la pátina de sonido de fondo, porque se ha ido al aeropuerto, ¿no? A recoger a Suiza. O sea, tengo que quitar, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, tengo que hacer una mezcolanza, ¿no, Quique? Hay que ponerse creativo, sé creativo. Te lo paso a ti, ¿no? Y le metes alguna cosita de Hitchcock también. Le redoblo, yo le puedo redoblar y meter mi mensaje ahí, ¿no? Pues estamos con la escena final. El final que para nosotros es, lógicamente, pues no el último plano en esta ocasión. Creo que el final, o incluso a lo mejor alguno puede decir que sobra. No, quizá el último plano, que es un fundido negro, pues, muy oportuno. O muy, muy, nunca mejor dicho, ¿no? Esas puertas que se cierran, han fundido en negro y otra vez se queda. Dónde empezó el protagonista, de dónde salió, pues vuelve otra vez para quedarse, seguramente ya de por vida. Pero la secuencia del asesinato, yo, yo nunca había, vamos, yo si fuera director la copiaba, vamos. Tarantino, yo no sé si la habrá visto esta película. Pero es, es, a mí me ha encantado. Y ahora, luego os diré, cuando terminéis, un dato de por qué esta secuencia funciona tan bien. Y precisamente, no es gracias a Mashiro Shinoda. Una vez más, reivindicando la gente que hace grande las películas, porque no son solo del director. Algo que siempre me gusta repetir. En esta secuencia también pasó. Pero filmada, sí. Filmada hasta por Shinoda de esa manera, Pou. ¿Qué querías comentar de la secuencia final, Pou? Bueno, creo que es una gran, gran sorprendencia, ¿no? ¿Por qué? La gente que nos vea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Por todo, por cómo está rodada, por cómo está montada, por lo que pasa en el momento en sí, por cómo está utilizada la música, por cómo están utilizadas las imágenes que ya hemos comentado, de esa decoración cristiana, por el momento de comunión, ¿no? Entre ellos dos, por esa analogía que se hace, que también ha comentado aquí, que me parece, con la adicción de ella y con la adicción de él, ¿no? Con ese proceso autodestructivo, porque es una escena que, yo qué sé, que remite a grandes películas, ¿no? De posteriores como El Padrino, yo creo, ¿no? Ni sin ir más lejos. Recuerda mucho, ¿no? A la escena del bar del Padrino, por ejemplo, a la escena capital del Padrino, ¿no? Del primer asesinato de Michael Corleone. Creo que, bueno, creo que desde todos los puntos de vista es un momento estelar de la película. O sea, a mí me parece un momento tremendo y un gran clímax para la película. Está la escena muy bien montada, muy bien fotografiada, la tensión del momento, esos planos de ella con ese gesto, mirando el crimen. Y además, me parece, está muy bien realizado lo que significa la escena. Yo creo que él no se sacrifica por su banda, por hacer el crimen él mismo. Los motivos son muy egoístas, ¿no? Él ve que está perdiendo a ella porque ella está enganchada a las drogas con el otro sujeto y él dice, no, pues ahora te voy a mostrar algo más fuerte, ¿no? Voy a ser más que él y te voy a enseñar la muerte de un hombre. Son motivos totalmente egoístas, ¿no? Y todo lo que supone toda esa escena a mí me parece genial, esta conclusión de la película. Egoístas, pero paradójicamente nihilistas y contraproducentes porque él sabe que después de ese asesinato ya la pierde definitivamente, ¿no? Porque se va a la cárcel, ¿no? Sí, hay una mezclanza de motivos existencialistas que no podemos, yo creo, que entender, ¿no? En esa cabeza hay un pasado que tampoco conocemos, pero que podemos imaginar, ¿no? Incluso hay muchos códigos de honor de la antigua escuela, seguramente de los jacuzas, ¿no? Pues, Quique, tú sabes que el compositor le dijo a Sinoda lo que más pedido, la pieza esta de Beethoven que quiere meter, no la voy a meter, porque no sé qué pieza le dijo que era como demasiado explícita y que dijo que no, que iba a meter música sacra de Purcell para hacer la secuencia final. Y creo que acertó con el tono, precisamente. Con lo cual, otro aplauso para Takemitsu. Decíamos que la música aquí te había llamado la atención. No, es la primera vez, y no lo hemos comentado, ¿eh? La utilización que se hace en esta película, como en otras también de la época, lógicamente la influencia de, no sé si me lo ha comentado, ¿no? Pero el jazz, todo lo que hay aquí de sonidos de jazz, Miles David, Duke Ellington, son... No sé, yo creo que era bastante obvio, ¿no? Aquí no, de repente, ¡pam! Te mete este fragmento de ópera, de música totalmente... De componente religioso, y la verdad es que yo no me lo esperaba, pero funciona porque no hay fusión con los sonidos. Aquí no hay la violencia que estamos viendo en la pantalla. Queda totalmente silenciada por la pieza operística. Aquí sí que no están los sonidos montados. Aquí sí que hay una intención realmente diferenciada de darle a esta secuencia a un protagonismo que no habíamos visto hasta ahora. ¿Quique? Y es que, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, esta escena, y estando de acuerdo con que puede ser precursora o se parece mucho a cosas que vamos a ver después, a mí se me queda un poco... El impacto que yo esperaba... Me ha hecho recordar a Arakiri. Arakiri, ¿de qué año es? Del 60 y... Es un poco anterior, creo. 62, por ahí, creo también. Y a Arakiri, el impacto que me produce, siendo anterior en lo que concierne a la violencia, ¿no? O la que habéis dicho ahora de... Coppola, ¿no? Ese asesinato, ese... A mí esta, por algún motivo, voy a decir una barbaridad, como siempre, en Cineforum. ¿No os ha recordado un poco a Brian de Palma, toda esta escena? Toda esta simbología religiosa, esa música, esa forma de montar, a lo que luego va a venir. Lo dices como si fuera algo de mérito. Para mí un poco, sí, porque de Palma no me gusta mucho. Claro, porque de Palma hacía cine en los 30, ¿no? No, amigo, pero que no se recuerda... Ahora que estáis hablando de a quién puede haber inspirado, ¿no? Pues sí, por la verdad es que sí. Cuando sube por las escaleras, todo eso. Sí, 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 pero bueno. Y no solo a eso, al uso de la música. Y eso es un elogio, vamos. Sí, sí, claro. No lo dudo, pero... No lo sé. Se me queda un poco corta. Y luego ya hemos hablado, cuando no estaba Ricardo, de la cuestión de cómo digieren ellos estas cuestiones europeas. Igual que nosotros estamos despistados con ellos, ellos también están un poco despistados con nosotros, ¿no? Y hacen sus propias reinterpretaciones y no sé si siempre son acertadas. Bueno, yo tendría que ver otra vez. Pero hay que reconocer que ellos han recibido más influencia nuestra que nosotros de ellos. Revisando la historia. Bueno, nuestra, ¿no? Norteamericana, si acaso. Pero nuestra... Occidental. Que haga estos viajes a Europa y se empolle la arquitectura europea y tal. Yo no sé si este tipo hizo lo mismo que hace Miyazaki. Creo que lo reinterpreta de una manera muy diferente. La música clásica occidental o la arquitectura. O la arquitectura. No sé. Pues tenemos... Pues tenemos dos horitas de programa. Se nota hoy que faltan caballos o que faltan parlanchines. Igual es mi culpa. Tenía que haberme enrollado más, pero... Joder, más. Qué claro. Bueno, yo tengo unos cineforums de Pou. Que se ha visto las filmografías enteras de los E3 y cuando viene aquí... Pou hace tiempo que ya no pega carretes. Pou ya... ¡Uy! Muchos programas. ¿Sí? Ya, claro. Voy corrigiendo errores, ¿no? Intento no pegar chavas con las que pegaba... Hombre, pues a mí eso justo no me molestaba. A mí esos carretes me venían bien. Bueno, pero intento darlos de otra manera. Un poco más espaciados, ¿no? Repartiendo más. Nuestro público mexicano. Una de las cosas que me sabe mal es que no he podido ver más películas de este director. Primero porque es una semana que he estado en El Pueblo y no era lo mejor como para... para... tener a mano cosas. No sé si hay más películas disponibles online o en físico, pero eso sí que me hubiera gustado ver más películas. La tiene, la tiene, la tiene. Tiene una que se llama El... 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 The Spy Samurai. Por ejemplo, que la tenéis... Que la tenéis en YouTube también de la Criterio con excelente calidad. O sea, hay bastante material colgado en la red. No de edición. De edición realmente no. No vais a encontrar alguna cosa en DVD, pero... Pero sí en YouTube. Adrián... Pues... Ni el profesor va a llegar a las notas. Pues... Qué lástima. Pues nos vamos... ¿A dónde nos vamos, Pou? Ya que... Los mexicanos tienen que estar preguntándose ¿Qué es eso del carrete? Carrete. Ya no dan carrete. De hecho, yo esto no lo había habido nunca. Debe ser muy castizo. Tener mucho carrete, ¿no? Hablar mucho y tener mucha conversación. Soy yo solo. ¿Pero en sentido positivo o negativo? O de persona mayor. No tiene ninguna connotación. No, no es de la gente mayor que ya se empiezan las batallitas y tal. No, que yo sepa no tiene una connotación negativa ni positiva. Eso es chapa, ¿no? La chapa, sí. Eso es chapa, ¿no? La turra. ¡Uy! La turra. Es verdad. Sí, sí. Oh. Pues no, es a las notas, ¿no? ¿Pero esto es una pregunta? ¿O es una afirmación para que Ana haga la edición y ponga el bloque? A las notas. Notas. El profesor acaba de escribir que no va a llegar. Es que me encanta la nota por WhatsApp. ¿Y qué? ¿Quieres hacer escalera? Pues ya se ha empezado a ponerla adecuada. Porque yo ya os digo, me ha gustado... Puedo decir muchas cosas que dije de la película anterior. Me ha gustado plásticamente y me ha gustado el uso de la música. Me ha encantado. Pero es verdad que... Y yo me hago responsable de eso. Desde el principio, lo he dicho. Me hago responsable de mi falta de... Destreza para entender códigos si los hubiera. A mí me ha parecido que está un poco vacía. Se me han hecho un poco largas algunas escenas. Las del juego se me han hecho un poquito largas. Las de la carrera, que comienza como algo muy trepidante y muy interesante, también se acaba alargando excesivamente. Hasta que tiene este final un poco anticlimático con este marinero divertido. Entonces, le voy a poner un seis y medio. Bueno, saben, ahora vendré en la escalera, que tanto nos cuesta, al profesor, que ya nos ha enviado la nota, que es un siete y medio. Así. Al profesor, sí. Con lo cual, después del profesor, me va a tocar ir a... El señor Pou. Pues, estando de acuerdo con alguna cosa que ha dicho Kike ahora, como que a mí también se me hacen un poco largas algunas escenas de... Las del juego, por ejemplo. La de la carrera, que me parece que, más que larga, no creo que fuera el mejor momento de la película a nivel de cómo está filmada, cómo encaja las tomas exteriores con los planos así de transparencia. Y ya he dicho que me parece que le falta un poco de peso a algún aspecto de la película del desarrollo, pues, de la relación de él con su novia, de la relación de él con la chica, de la relación de él con el pupilo. Esas son las cosas que no me han gustado mucho o que me restan un poco. Pero, dicho esto, creo que es una película fantástica desde el punto de vista de la puesta de escena, del sonido y de la música, ya lo hemos dicho también, del tono me parece muy importante. Me parece una película también, como habéis comentado, pionera en una serie de situaciones, de personajes, de tipos de personajes, de marginales, de mafias y tal, con lo cual, pues, seguramente tiene una importancia buena. Y ya está. Y también creo, sinceramente, que la disfrutaré más de las ondas clavea. Dicho esto, venía con un 7,5, pero después de la charla, como también me pasó el otro día, le voy a subir y le voy a poner un 7,75. Porque creo que sí, que voy valorando con el paso de las horas, pues eso, por ejemplo, que es una película pionera, anterior a todo lo que he visto yo de mafias japonesas, que me impactó más, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace intentar, he de reconducir un poco la visión, ¿no? Pero sí, sí, a mí me parece una gran película. Pues seguimos subiendo. Adrián, Pues bueno, yo disfruto mucho con esta etapa del cine japonés, como ya he comentado. Y con esta, pues he disfrutado mucho también. A mí me gustan todas estas historias de películas de yakuzas, esta relación autodestructiva que presenta la película. A mí me ha mantenido interesado. No sé, yo la he disfrutado mucho, tal vez sea porque me he visto muchas de esta época y ya conecto ciertos patrones, a lo mejor. y después estéticamente, cómo está realizada la película, me ha parecido formidable, la fotografía, la iluminación, lo hemos comentado, algunas locuras de montaje que hace la película. Yo creo que todo en conjunto, pues a mí me parece una buena película. y le voy a dar un 8. O sea, cadera milimétrica. ¿Cómo os conozco? Es increíble. Pues nada, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Lógicamente, me ha encantado que os hubiera gustado más. Pero mira, Oriental Paradiso le ha puesto un 8. Aún tiene más nota Mel, que la verdad tampoco hacía mucha cara disfrutarla, pero no sé, le ha dado un 8 y medio. Yo me encanta seguir descubriendo. Soy otro apasionado de la nueva ola japonesa. Nada que ver con la francesa, pese a ser en el mismo periodo de tiempo. Es algo que me fascina. Nada que ver, no diría yo nada que ver. O sea, esta película precisamente nada que ver no sería en nada el adjetivo. nada que ver en cómo se formó el grupo o lo que has explicado. Claro, me estoy refiriendo a la novela, que esta película no tiene nada que ver con, porque claro, son todas las películas que tú mismo has dicho que has visto posteriormente y dices, ah, pues mira, aquí está la pionera en muchas cosas. Y por eso me encanta descubrir estas películas que las desconocía por completo. Que tienen que ser en ediciones extranjeras para poder decir, porque no la he leído, no la he visto nunca en nuestros manuales ni en nuestros cineclubs cuando nosotros éramos cinéfilos. ¿Te acuerdas, Poe? En nuestras facultades nadie venía diciendo oh, pale, pale flower. A lo mejor porque, claro, como no tiene un 9 en cineforum, pero oye, la importancia que tiene leyendo lo que yo he leído parece que es más, es más de lo que, vamos, es lo que yo me hubiera imaginado. Pero sí, es otra película que me ayuda a conectar con otras películas y entender, y entender cositas del código japonés. Me encanta. Del código japonés no de la cultura, sino del código propio suyo de cómo ruedan y cómo entienden los personajes, que es algo que es muy apasionante y para poder hacer otro programa. Seguramente hay que irse a los programas que haces oriental hablando de estas cositas, ¿no? Pues sí, si me le ha puesto un 8 y medio, yo con ella también le pondré un 8, un 8 y medio. pues hasta aquí hemos llegado, solamente 4, 4 yakuzas, ahora ya ahora ya pensando en en la próxima película ya ha pasado ya dejamos otra en Japón y ¿y quién le toca anotador, apuntador? ¿Quién es el próximo host? Le toca a uno que se hace campana, con lo cual entiendo que permuta, ¿no? no salto porque lo que hacemos en estos casos es permutar, ¿no? Más que saltar, entiendo que hay una permuta, ¿no, Adrián? Que le cedes el testigo al siguiente y luego tú las semanas que viene vienes, ¿no? A recuperar tu puesto. Exactamente, a recuperar lo que es mío. Vale, vale. Tengo tantas permutas ya en el papel que lo voy a tener que pasar a limpio porque esto se ha cambiado por ya. Ya no hay ninguno que respete al orden en el final. Bueno, pues como Adrián no viene, le toca a Bigotones. ¿No? ¿Cómo que no? Voy a hacer una pregunta a ver cómo de equivocado estoy porque a mí me da la sensación de que en dos meses he traído otras películas. Claro, porque yo he estado fuera, por ejemplo, y Navajo también. No solo voy a elegir película, voy a elegir host. ¡Oh! No, no, no. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque tú, ¿cuál fue tu última película? ¿La del otro día? ¿De una luz en el Lampa? Ah, ostras, vale, vale. Queda lejos. Pues es que te iba a atascar una cosa que yo creo que quería traer yo y tú también y me apetecía más que fueras tu host. No, no. Porque te volvías a coger otra cosa. No, hombre, no, traerá tú, Quique, si la traigo yo y la traes tú, no te preocupes que no hay problema, hombre. Elige con libertad. Vale, pues os voy a dar dos opciones porque creo que podéis ayudar. Vale, estamos con las opciones que nos quitas la ilusión y la sorpresa después. No, no, no. Porque ya sabemos que la que no venga hoy vendrá otro día. Hay una que hay que traer para mí que es uno de los nuestros. Y yo llevo un año dejándote a ver si traes ya uno de los nuestros. Ah, ya, pero yo como no... Y eso no, pasa como con mucho western. No lo traemos porque te lo estamos... A mí, no, pero yo lo único que reclamaba era el espagueti. Lo demás, que no tengo la patria potestad de ningún género ni... Porque entre otras cosas los westerns que adoraría traer son de directores que ya han venido. Entonces... como que no los propongo porque me van a poner mala cara. Obviamente que yo quiero traer películas, ya no diré de John Ford, de otros directores que han venido, ¿no? Hay un gran director de espagueti que creo que no ha venido. Hay un gran... Sí. El mayor de todos, precisamente. Pero, bueno, ese lo pueden traer otros, ¿no? Que dicen que aman el espagueti western y que cuando traes a otro que no es león le meten un cuatro. Pero... Dicen que ya lo traerán otros. Pero no, no. Lo de Scorsese, yo también sabiendo que tú lo tenías ahí en cartera, pues también te lo podía dejar a ti. Porque, bueno, entiendo que... Yo qué sé. Lo que pasa es que el próximo programa no está Adrián. Pues el próximo programa no está Adrián. Y ya empezamos con las vacaciones y qué disponibilidades hay. No de películas, sino de... porque uno de los... Es alguien que me olaría traer... Tras perderme Scorsese. Bueno, pues lo hago fácil. El próximo domingo no hay programa. Y saltamos. Y el próximo Dal le toca a Adrián. Y luego vienes tú, Quique. ¿Has visto que bien? Asunto solucionado. Pues muy bien. Me parece salomónico y... Eso obedece a... O sea, ya lo sabías y nos has dejado un poco esta charla para disfrutar o es que... Creo que dos horas al 16 con la edición. Me quedará dos horitas, cinco minutos. Nuestros espectadores ya están diciendo venga va. Me has hecho tachar. Me has hecho tachar aquí la hoja y ahora tengo que volver. Modifica notador exacto la rueda que volvemos a respetarla. Pues ya lo tengo. Pou. ¿Has visto que bien? Pues... Entonces el siguiente soy yo. Pero dentro de... Ah, pues no. Pues entonces dinos cuál es la película. No, porque no tiene... Claro, tiene una semanita para... Ah, y ya nos lo suelta por WhatsApp y que se mire la disponibilidad. Ya os lo diré por WhatsApp porque no me había pillado, me había pillado... Ojo que Pou está un poco enojado Pou, ¿eh? Esto es un cachondeo o sea, esto es un cachondeo impropio de un califato. O sea, no sé qué ha pasado. No, no, es muy propio de un califato. No, no sé qué ha pasado. En Grecia... Hay que poner orden. Con la ola de calor se ha vuelto bajada o qué. Esto es una satrapía. Esto es una satrapía pura y dura. No, no, primero nos deja hacer el paripel. Luego nos dice que no hay programa. Ahora que el hijo se elige dentro de una semana. Yo tengo un listado aquí bien grande de películas pero claro, es que tengo que reflexionar. Claro, Pou. Claro, Pou. Quique, el tema que yo te he hecho un capote que estabas ahí... No, me ha venido. ¿Me ha venido? Claro. Ya está, Pou. Solamente enojado Pou y al profesor le daba a ese profesor cuando le digamos... cuando pregunte y digamos... Tema libre. La próxima película para él tema libre, la que usted quiera. En el colegio, ¿te acuerdas? Redacción, Pou, cuando veía que tema de la redacción y decía el profesor, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tema libre. Tema libre, exacto. Que cuando era en septiembre solía ser como han ido las vacaciones. Exacto. Vale. Bueno. Pues ya os diré lo más pronto posible. Muy bien. Chao. Chao. Que haya bien. Chao. Oh, asíaré ch賓. Chao. 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 Gracias.